Hola, ¿qué tal? Vamos a probar la tarjeta de carga de Bloodsurfing del MG4. Todavía no la he estrenado. Así que vamos a ver si funciona en un cargador de Iberdrola de 50 kW. Sin utilizar la aplicación, simplemente con la tarjeta. Entonces, seleccionamos la toma. Conectamos. Y me dice que acerque la tarjeta al lector. Acercamos la tarjeta al lector. Y ya está. Identificación correcta. Vamos a ver si funciona. Y la estrenamos. Sincronizando con el vehículo. Test de alimento. Ahí lo tenemos. En verde de carga. Ya empiezan a hacer ruido los ventiladores. Y bueno, estoy al 72%. No me hace falta cargar. Pero quería probarla y estrenarla. Vamos a ver hasta dónde hay este cargador. De 50 kW. 400 voltios. 110 amperios. 45. No está mal para estar al 72. 46. Aquí, con la aplicación de Iberdrola, creo que son 0,45. Y por ser cliente, yo tengo 0,40. Con la de Blocksurfing, del MG4, creo que se sube a 0,65. Es más caro. Pero bueno, como son 350 euros de regalo, pues nada. Aunque sea más caro, pues no sirve. Y en los de 120, que hay unos de 120 en Cartagena, creo que salía 0,85. Carísimo. Pero bueno, también lo probaremos. Quiero probar uno nuevo que hay de 120 kW en el centro de Cartagena, que es el nuevo. A ver hasta dónde llega. Pero lo tendré que probar con menos capacidad de batería, al 30 o 40. Pues nada, al 70% y 46, 47 kW. No está mal. Lleva ya un kW en dos minutos. Lo voy a dejar un ratillo que llegue hasta el 80. Y después miraré en la aplicación cuánto dinero me ha descontado y cómo se ha quedado. Bueno, y como ya estamos al 80, vamos a finalizar. Si le damos aquí a finalizar, pues no para. Para que ningún simpático no lo pare, nos dice, acerca la tarjeta al lector. Acercamos la tarjeta y desde contactores y desconectando. Ya se oye cómo desconecta el puerto y ya está liberado. Listo, al 80%. Han sido 6,27 kW en 8 minutos o al 80%. Ahora miraré en la aplicación a ver cómo ha quedado. Cuánto ha sido el gasto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.